La internet nos permite ahorrar dinero cuando optamos por hacer transferencias electrónicas en vez de usar los canales tradicionales. Algunas veces estas operaciones están exentas de costos, por ejemplo cuando se hacen entre cuentas del mismo banco. Otras veces el costo depende del banco, el tipo de cliente o el lugar de destino. Asobancaria pone este ejemplo, hacerle llegar 1.500.000 pesos a un familiar podría costarle 15.000 pesos si lo hace por un giro postal, 4.000 si le gira un cheque, 7.000 si hace una transferencia a un banco distinto al suyo y 0 pesos si transfiere a otra cuenta de su mismo banco. Las transferencias electrónicas tienen otras ventajas como son la comodidad, la disponibilidad permanente y la rapidez cuando se hace entre cuentas del mismo banco. Dependiendo de su entidad financiera usted podría hacer transferencias electrónicas desde su celular, un teléfono fijo, un computador, un cajero automático o pinpad entre otros. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.